Hola, hoy os traigo un unboxing de unas gafas muy económicas de Giri Best. Se llaman algo así como Round Metallic Frame Sunglasses. En este caso, aunque no se ve muy bien en el vídeo, la tonalidad es el verde trébol. Son unas gafas que cuestan menos de 2€, están bastante bien terminadas, las patillas vienen protegidas. Y bueno, parece que coman un poco al forzarlas, pero bueno, tampoco habría que forzarla demasiado. Lo que miden de lado a lado son 14cm y luego lo que es la lente redonda y tiene un diámetro de 50mm. Son unas gafas que quitan bastante bien el sol y ya digo, son muy económicas, por menos de 2€, pues tenemos unas gafas perfectamente funcionales, que quitan muy bien la luz y bastante bien rematadas. Espero que os gusten. ¡Gracias!